Hola, buenas tardes a todos. Les traigo un saludo desde el hermoso estado de Tlaxcala, particularmente saludo a ustedes, mamás, papás, compañeros, maestros y maestras que me escuchan de toda la República, especialmente niñas y niños. A continuación daré la presentación de la nueva familia de los libros de sexto grado. Si hiciéramos un ejercicio como el que se plantea, o como el que realizamos en nuestras aulas, se trabaja como una pequeña comunidad de aprendizaje, un equipo. Este es el equipo de trabajo que hoy culmina con la presentación de los siguientes libros. Para los alumnos, una antes por favor, para los alumnos de sexto grado van a contar con los tres proyectos que son proyectos escolares, proyectos comunitarios, proyectos de aula, además del libro de múltiples lenguajes. Nuestros saberes van a tener dos libros de apoyo que son Cartografía de México y el Mundo, así como nuestros saberes México, Grandeza y Diversidad, que el especialista en la materia será quien se encargue de profundizar en el tema. Ahora bien, para nosotros los maestros vamos a tener un libro sin recetas fase 5, en donde nos aportará conocimiento sobre estos tres escenarios que se plantean aquí, así como las metodologías que sugiere la nueva escuela mexicana. Adelante por favor. El libro de nuestros de múltiples lenguajes nos presenta mediante imágenes, mediante la presentación atractiva, una reflexión crítica que nos invita a una lectura de comprensión. Si bien la lectura están guiadas o nos pone como centro al alumno, también invita a la lectura a los padres de familia, particularmente a los docentes para dar acompañamiento en los proyectos antecitados. Adelante por favor. Imágenes como la que pueden ver acá, en donde maestras, maestros, ilustradores, ilustradoras, se han compaginado para presentarnos imágenes de este tipo que inviten a la reflexión. Adelante por favor. En la estructura de los libros, como ya se ha venido viendo en los grados anteriores, tenemos los campos formativos, que son cuatro y que se presentan en la parte izquierda, así como los ejes articuladores, que van a permitir enlazar los contenidos implícitos en el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. El siguiente libro es Nuestros Saberes, mamás, papás. Particularmente, este libro tiene una característica esencial. ¿Cuántas veces no se han sentido solos cuando dejamos una tarea o cuando no sabemos cómo abordar un tema? Tenemos que recurrir a diversas fuentes de búsqueda, pero si es noche, o no tenemos internet, o no podemos ir a la biblioteca, este libro nos va a ayudar a investigar o nos va a dar unos pequeños conceptos, así como guía de lo que el niño vio en la clase. Ayuda a los padres de familia, pero también, en la siguiente por favor, al docente. Si podemos ver en esta imagen que viene en el libro, está la situación para aprender en familia. En esta parte es en donde el papá se va a guiar y los niños también. Además, en la parte inferior, donde dice profundicemos, el docente podrá consultar alguna secuencia, profundizar algún tema, además de que nos ofrece alternativas para el trabajo en el aula. Adelante, por favor. Estos tres libros que se dan en distintos escenarios, como son los escolares, comunitarios y de aula, incluyen proyectos. Los proyectos están enlazados a los campos formativos debidamente con los contenidos. En el caso de los escenarios escolares, es para trabajarlo en una comunidad escolar. En el caso de los comunitarios, es para ir más allá de las paredes del aula, más allá de las paredes de la escuela. Es para contribuir en el contexto en el que tanto se ha centrado la nueva escuela mexicana, en donde ahora debemos contextualizar la educación y poner principal énfasis en diversas problemáticas, en donde la educación contribuya con un granito de arena a la transformación del medio. El otro es proyectos de aula. Como su nombre lo dice, en el aula trabajaremos en pequeñas comunidades de aprendizaje, determinados proyectos que el maestro puede elegir, en esa autonomía que el maestro tiene, puede elegir el que él considere trabajar de acuerdo a las necesidades que se tengan. En un caso particular, la propuesta que yo di a los nuevos libros de texto, de manera específica en los proyectos escolares, aparece el proyecto de piénsalo la próxima vez. Mamás, mamás, papás, ¿por qué piénsalo la próxima vez? Porque si nosotros hacemos un pequeño llamado de atención al niño con esas cuatro palabras, él lo recordará. En este caso, yo propongo un aprendizaje servicio, que es una de las cuatro metodologías que incluyen o que nos aporta la nueva escuela mexicana. En este proyecto de aprendizaje, los niños van a analizar algún conflicto. En este conflicto van a diseñar una campaña en donde ellos tengan una forma de resolver un conflicto de forma pacífica. Bien, entonces, trabajo la metodología aprendizaje servicio en sus cinco fases y como pueden ver, bueno, solamente ilustro la pequeña parte, ya que mis compañeras desglosarán ellas su propio proyecto para explicar a grandes rasgos de lo que corresponde. Eso es todo. Gracias.